Mi padre siempre ha sido algo diferente. Por su pavor a los mosquitos declaró la casa como zona protegida. Pero con el paso de los años me atrajo la libertad. Noche a noche recorrí el bosque y respiré aire fresco. La comezón me dificultó guardar mi secreto. Y luego sucedió. Desde aquel día mi madre y yo compartimos un secreto. By the way, no me pica.